Y esto es para ti Amalia, con mucho cariño Que vaya por todo el canal, y chavales para la ciudad de Amalia Maldia te ofrezco mi vida, aunque tú no me quieras, como yo te quiero a ti Maldia te ofrezco mi vida, aunque tú no me quieras, como yo te quiero a ti Sufro por ti, lloro por ti, aunque tú no me quieras a mi Sufro por ti, lloro por ti, aunque tú no me quieras a mi ¿Qué le vamos a hacer si por tu querer, yo me voy a morir por ti? ¿Qué le vamos a hacer si por tu querer, yo me voy a morir por ti? Eso es, mueva, 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 mueva mi gente Eso es, vamos a ver, se ríeca, 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 ríeca Amalia te ofrezco mi vida, aunque tú no me quieras, como yo te quiero a ti Amalia te ofrezco mi vida, aunque tú no me quieras, como yo te quiero a ti Sufro por ti, lloro por ti, aunque tú no me quieras, aunque tú no me quieras a mi Sufro por ti, ¿qué le vamos a hacer si por tu querer, yo me voy a morir por ti? ¿Qué le vamos a hacer si por tu querer, yo me voy a morir por ti? Sufro por ti, lloro por ti, aunque tú no me quieras a mi Sufro por ti, sufro por ti, sufro por ti, sufro por ti, lloro por ti, aunque tú no me quieras a mi ¿Qué le vamos a hacer si por tu querer, yo me voy a morir por ti? ¿Qué le vamos a hacer si por tu querer, yo me voy a morir por ti? ¿Qué le vamos a hacer si por tu querer, yo me voy a morir por ti? Gracias por ver el video.